Participa, la urna está abierta El gobierno nacional presentó esta semana medidas para ayudar en el corto, mediano y largo plazo al sector agropecuario. Mucha gente ha comparado el arte de gobernar con el arte de navegar. Es como una nave que va por el mar tranquilo y se encuentra inexorablemente con mar picado, con tormentas. Pero en esos momentos hay que mantener el rumbo, mantener el pulso firme, mantener la calma. Sin duda alguna estamos atravesando por una tormenta. Una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante, porque este país tiene un inmenso potencial en ese sector, en el sector agrícola. Los campesinos son los que más han sufrido de ese abandono. Los campesinos están protestando, protestas legítimas, protestas que tienen muchos argumentos, protestas válidas. Pero por eso mismo, porque los campesinos y el sector han estado abandonados durante décadas, es que nosotros desde el primer día del gobierno hemos querido concentrarnos en el sector rural, darle importancia, porque entre otras cosas ahí está concentrada la pobreza y la desigualdad. Y un propósito fundamental de este gobierno es disminuir la pobreza como la venimos disminuyendo y disminuir la desigualdad como también la venimos disminuyendo. Y por eso, en estos tres años hemos invertido en el campo y en los campesinos sumas de dinero que no tienen precedentes. A los campesinos les hemos dado muchísima, muchísima ayuda. Les hemos formalizado las tierras, más de dos millones de hectáreas hemos formalizado. Les hemos dado vivienda rural como nunca antes. Llevamos 40 mil viviendas rurales y este año vamos a terminar con 100 mil. Eso nunca se había visto. Estamos también restituyéndole las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Y eso es apenas un primer paso dentro de una gran política que tenemos que adelantar en este país. De manera que las protestas que estamos viendo por parte de los campesinos son válidas. Y hay soluciones, soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Y esas son las que nos toca poner en marcha, las que nos toca afrontar. Yo he decidido poner en marcha de todas formas una serie de decisiones, de normas que van a ayudar y a mitigar los efectos de esta crisis y ayudar a los campesinos en los temas que ellos nos han puesto sobre la mesa y que sabemos que existen. Uno de ellos es el precio de los insumos. Entonces vamos a poner un control a esos precios, a los fertilizantes, a los plaguicidas. Por ejemplo, hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos a rebajar a cero esos aranceles para que se le baje el costo a los usuarios de esos insumos y vamos a hacer todo lo posible para que la baja del arancel le llegue al consumidor porque muchas veces se queda enredado entre los intermediarios. Por eso vamos a imponer una especie de libertad vigilada de precios mientras establecemos un mecanismo de precios de referencia internacional que nos permita determinar unos precios muy parecidos a lo que estamos haciendo con los medicamentos para garantizar que nuestros agricultores, nuestros campesinos puedan comprar esos insumos a un precio razonable, competitivo, porque es cierto que en muchos casos estamos pagando un precio por encima de lo que están pagando muchos de nuestros competidores, inclusive dentro de las diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el Meta hay 50 kilogramos de fertilizantes, 50 kilogramos de fertilizantes, que cuestan alrededor de 71 o 72 mil pesos. Eso mismo cuesta 86 mil pesos en el Valle. O hay una diferencia prácticamente del 20 por ciento, o la diferencia entre el precio de los fungicidas en Bogotá y en el Cauca, esa diferencia es de más del 50 por ciento. Esto también vamos a ponerle coto para que exista una nivelación de precios y todo el mundo pague un precio razonable y, por supuesto, un precio menor posible. También vamos a permitir que se importe directamente, los fertilizantes se puedan importar directamente para evitar esa cadena de intermediarios que encarece de forma grave muchas veces el precio final. Vamos también a estudiar las salvaguardias. Hay mecanismos, hay formas para evitar la importación de ciertos productos o se le imponen aranceles cuando esos productos están llegando al país a precios irrisorios que están causando un perjuicio, un perjuicio grande a nuestros productores. Esos mecanismos los vamos a poner en marcha, los estamos poniendo en marcha, ya lo hemos aplicado en algunos casos, pero vamos a aplicarlo en otros que nos han pedido específicamente. En el sector lechero, por ejemplo, vamos a hacer algo que creo que es importante. Mucha gente me dice que están botando la leche. El Papa dijo recientemente, la comida que se tira a la basura es como el alimento que se roba al pobre, al que pasa hambre. Y el Papa Francisco tiene toda la razón. Y por eso he dado instrucciones para que busquen cómo comprar esa leche y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y darle esa leche sobre todo a los niños. Vamos a ver si se la dedicamos exclusivamente a la estrategia de cero a siempre. Vamos a ver y quiero invitar a las grandes empresas compradoras, empresas como la Alquería, como Colanta, como Alpina, como Nestlé, a que busquemos los mecanismos para comprar esa leche. El gobierno lo paga a un precio, al precio regulado, no por debajo. Y además podemos darle esa leche rápidamente a esos niños. Ayer firmamos un decreto que elimina el cupo de importación de los lactosueros, que era algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Como les decía, las importaciones las vamos a restringir, vamos a buscar los mecanismos para restringir esas importaciones y vamos a poder poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario y un tema que vamos a abocar, ojalá, en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores, los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene, y ahí vamos a hacer una acción muy contundente. El ejemplo de cómo los diálogos pueden producir buenos resultados se dio ayer precisamente con los campesinos del Catatumbo. Se firmó un acuerdo a través del cual ayer vamos a ayudarle a esos campesinos que se comprometen a erradicar los cultivos de coca a darles una ayuda y una solución alternativa con productos alternativos, con proyectos productivos, con unos subsidios durante la transición. Ese es un ejemplo de cómo sentados, dialogando, buscando las soluciones, se encuentran esas soluciones. De manera que estamos, sí, en un temporal, en una tormenta, pero vamos a perseverar, vamos a continuar con el rumbo fijo, sabemos para dónde vamos, hemos tenido unos avances muy importantes en nuestra economía, en nuestro desarrollo, tenemos una economía sólida, una economía que es ejemplo para el mundo. Les voy a dar un ejemplo. Desde hace 44 años, 44 años no se hace un censo agropecuario, o sea que estamos volando sin instrumentos, no sabemos realmente cuál es la verdadera situación de nuestro sector agropecuario. Por eso este gobierno ya inició, ya está en marcha, ya tiene los recursos, el proceso para realizar un censo agropecuario. Lo necesitamos, necesitamos saber realmente cuál es la situación real para poder tomar las medidas efectivas que nos permitan convertir nuestro sector agropecuario en un sector no foco de pobreza y foco de desigualdad, sino en un centro de prosperidad y de equidad. Si queremos realmente como país ser un país mucho más justo, si queremos ser un país más moderno, tenemos necesariamente, inexorablemente, que dedicarle muchos más recursos y muchos más esfuerzos al campo, al sector agropecuario. Eso lo sabemos y lo vamos a hacer. La urna está abierta.